El miedo fue la quejante porque es divertente también Hay cosas en la vida Este cielo tiene a tierra y su tío Quimó con concelletas abiertas Te pillaron, te caíte Si de pronto hay desperdón Quizá me te cuento lo que no tengas que ser El amorcito es tú, te mantigo ¿Quién estaba allá? Y te llegó a caírle con otro hombre Con la pena y en ese temor ¿Quién estaba allá? ¿Quién estaba allá? ¿Quién estaba allá? Y te振ar que te cuento lo que no tengas que ser ¿Quién estaba allá? ¡Suscríbete!